Yo me quedé espantado como corre este carrito, era como está el atirantado Pues si, este, como tal vez, después que esté, que no haya estrés, en la coma, recambio No se si, este, como tal vez, que no haya estrés, que no haya estrés, que no haya estrés No se si, este, como tal vez, que no haya estrés Attention, 2 minutes and 19 seconds down, and 2 minutes and 40 seconds to go Repedro, the car number one running in first, on pace of 12 laps in 5 minutes and 7 seconds Esteban es...